Hermano Puertas, ¿qué haría si a su iglesia llega un joven no binario? Para adelante o para atrás, ¿cómo es el asunto? Me dijo, no hermano, lo que pasa es que yo soy ambisexo, ¿cómo es eso? Yo tengo las dos cosas, tengo de mujer y tengo de hombre, así es la cosa, sí Pues vamos a hacerte una oración, una oración con aceite para que el Señor te defina tu personalidad Oramos por Él y no te voy a contar lo que sucedió porque nunca más lo volví a ver Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo, ¿qué que lo puede hacer?